Chicos antes de nada les quiero decir que quiero, bueno estoy comenzando a hacer directos más seguido en Youtube Así que activa la campanita porque quiero sacar una serie y quiero que me apoyen en la caja de comentarios antes de iniciar con el video Quiero comenzar a jugar con suscriptores, pero cada vez que hagamos un bulla con un suscriptor, obviamente ayudándolo a subir Le regale una cajita, no se que opinen, compartiría el link de escuadra y el primero que entra va a participar y así vamos rotando cada partida No se que opinen, déjame en la caja de comentarios si te gusto, coméntame tu idea para enviarte un regalito en el próximo video, ahora si comencemos Chicos el mundial ya acabo y Free Fire tiene que seguir con el tema de los eventos que lanza semana tras semana donde nos logra estafar con los diamantes Pero bueno, muy aparte de ello, acabo de sacar hace 12 horas para cuando estoy grabando este video más o menos Es que en la página oficial de Facebook Latam puso, cambió el banner, cambió la foto de perfil que tenía por trajes cazador Trajes depredador como lo quieran llamar, eso ya depende de como se llame la película dependiendo tu país Pero bueno, lo que vamos a ver durante todo el video es los trajes que Free Fire subió el día de ayer o bueno, ayer a medianoche Mostrando, bueno, cambiando el banner de su foto de página y su portada, vale Esto ya nos confirma la llegada de estos trajes Primero pensé que era por un Lucky Royale Pero viendo los Luckys faltan todavía bastante el día más de una semana para que salgan Y que ya los estén anunciando no cuadra mucho en las cuentas Así que lo más probable es que este traje llegue por un mini evento, por un evento de lo... no sé Donde, bueno, no tiene más misterio Vamos a tener que gastar muchos diamantes para poder obtener estos trajes Esperemos que no sean como el evento pasado, vale Porque me gasté 1300 diamantes y no me sale nada Vale, y he visto comentarios que, bueno, hay suscriptores que les salieron con 400, con 600 diamantes Que fue... pero bueno, de los trajes que van a poner, el traje que están viendo en sus pantallas Es el que más me llamó la atención Miren la parte izquierda del... bueno, el brazo izquierdo del muñeco Como tiene una animación de fuego e incluso tiene como una lanza Obviamente es simplemente estético, no va a poder tirar nada Pero es que miren el cacho traje que tiene Este traje, combinado con el Don Muerte que ocupo ¡Wow! Ni que decirte, amigo No tiene más misterio, son dos trajes Uno, un rojo, obviamente porque a Free Fire le gusta el color rojo para llamar la atención Y el otro traje que era color entre azul o celeste Ya depende como tú lo quieras ver, amigo Muy aparte de estos trajes, evidentemente vamos a poder hacer un montón de combinaciones Pues la parte de la cabeza, el peto y los pantalones están ¡Fua! Diez de diez Muy aparte de ello, vamos a poder ver la incorporación de esta AK Que ya se había filtrado hace bastante tiempo Unas dos, tres semanas ya se sabía de la existencia de esta AK Pero nada que la ponían, se llegó a olvidar Pero ya nos informaron que va a salir junto con esta arma Predator De la misma manera va a estar incorporándose lo que vendría a ser una espas Acá yo tengo mil dudas Es que, no sé, deberían centrarse en otras armas que normalmente la gente usa Yo no uso espas, ustedes usan esa escopeta Yo digo que está bollada porque no sé si a ustedes les pasa Pero yo a veces estoy disparando y como que las balas no cuentan No sé, llámame loco pero me ha pasado mucho con esa arma Así que es arma de lejitos lo más Aparte de estas dos armas, los dos nuevos trajes Tendremos la incorporación de una granada que está bastante chula Las anteriores granadas eran como que las hacían ahí por hacer Estas y le han metido ganas al principio Si no veo el nombre de granada, yo hasta te creo que es una mochila Pero evidentemente es una granada La cual ya vamos a estar mostrando la animación en unos segundos, ¿vale? Para que la puedan apreciar Está súper chulísima esta granada Y miren, lanza estilo de rayos cuando explota Esto sería todo por el día de hoy Comenta en la parte de abajo ¿Qué traje te gustó más? Si vas a intentar sacar esto Si es un evento de gastar diamantes Las vas a invertir en este traje Yo sí lo voy a invertir Y todavía estoy intentando poder obtener el traje Estos, los tres trajes últimos que salieron Así que pues vamos a ver si es que me salen Estoy dando todo mil diamantes ¿Vale? Los quiero mucho familia Un fuerte saludo Y nos vemos hasta el próximo video Bye